Música Décimo cuarta etapa de tour entre San Poltro a Chateau y Mandé, 188 kilómetros de subidas y repechos varios. Una jornada para explosivos que augura con tienda entre los favoritos. La meta, ubicada en el aeródromo de Mandé, propone 3 kilómetros al 10% de pendiente media. Una ascensión propicia para tipos como Alaphilippe o Valverde. Oportunidad también para retar a los de Sky Geraint Thomas y Chris Froome, ambos en lo alto de la general. Flashback, año 2015 y Steph Cummings gana en Mandé por delante de Bardet y Pino. El Viento, protagonista de este inicio de etapa. Incómodos, algunos de los favoritos como Landa, Bardet, Valverde, Yates, Martin y Roglic quedan en los grupos de rezagados. Alaphilippe toma la iniciativa entre los escapados. 32 corredores forman el grupo del frente. Fuerte presencia belga en la delantera. Van Avermaet, De Geant, Steven, De Gant, Gilbert y Lampard. El avance de los fugados aumenta hasta superar los 6 minutos a 100 kilómetros de meta. En el frente, el mejor clasificado es Damiano Caruso de BMC. El italiano en posición número 25 está a 40 minutos del líder Geraint Thomas. Nada que asuste realmente al pelotón. En el gol de la crua de Bertel, el campeón de España, Gorky Zagirre, rompe la fuga. El de Bahrein, Mérida, parte en solitario y crea distancias. Zagirre corona puerto en primer lugar y toma 30 segundos de ventaja respecto al grupo perseguidor. El pelotón va 11 minutos. La diferencia más amplia en lo que va de tour. En la bajada, Tom Heltes, Lacter y Jaster, Steven conectan con Zagirre. De momento, lo único cierto es que el vencedor de etapa saldrá de los 32 que van al frente. En los últimos 30 kilómetros, Jasper Steven saca partido del desentendimiento entre Zagirre y Slachter, compañeros en fortuneo y parte solo. El belga de Trixe Gafredo busca la etapa. Entra el pánico en el grupo perseguidor. Philippe Gilbert va con todo para traer consigo a la Philippe. A los pies de la Cruanev, Steven cuenta un minuto y 40 segundos de ventaja. En la subida, el belga en dificultades. Aparecen el español Omar Fraile y el francés Julian Alaphilippe. Fraile da una demostración en la subida. A 700 metros de meta, adelanta Steven y cruza en solitario la línea de meta. Victoria para Fraile y primer triunfo español de esta edición 2018. Atrás de él, pasan Alaphilippe, Steven, Sagan y Caruso. En el pelotón, el único que ataca en la subida es Primoz Roglic. Los tres primeros de la general, Thomas, Froome y Dumoulin, pasan juntos la línea. Quintana y Bardet pierden algunos segundos. Omar Fraile gana la decimocuarta etapa tras un valiente ataque en el inicio de la Cruanev, saliendo desde el grupo perseguidor. El español de Astana, de tan solo 18 años, se lleva la decimocuarta etapa e inscribe la primera victoria española de esta edición 2018. Un día increíble para mí. Soñamos con esta victoria. Hemos trabajado muy duro y mira, por fin ha llegado. La verdad que un día increíble y una victoria del Tour que la verdad que no podría soñarlo. Clasificación de la decimocuarta etapa con el triunfo de Omar Fraile por sobre Julián Alaphilippe y Jasper Steuben. Peter Sagan se endosa un muy buen cuarto lugar y Damian Caruso cierra el top 5. El pelotón cruzó meta en Mende 18 minutos después del ganador de etapa. Primoz Roglic rescata algunos segundos ante Dumoulin, Froome y Thomas que continúan mandando en la general. Nueva etapa de media montaña entre las localidades de Millau y Carcazón. Tres puertos repertoriados categorías 1, 2 y 3 simétricamente repartidos en los 181,5 kilómetros. El Peak de Nord a 1.200 metros de altitud marca el punto más alto de la jornada y hará su primera aparición en una ruta del Tour. Tres años atrás, el ganador en Carcazón fue Peter Sagan. Repitirá este año.